Pues es un asesinato que se ha producido en Algeciras. Algeciras es una ciudad que hay en el sur de España. Como yo soy, antes de nada, un tipo que os enseña mucho, que sois unos críos, os voy a enseñar dónde está Algeciras. Seguro que habrá... Aquí está, en el centro del mundo, que está en Madrid. Algeciras está aquí. ¿Veis qué meridional es esta ciudad aquí? Esta es la bahía de Gibraltar o Bahía de Algeciras. Esto es Gibraltar. Aquí está la línea. Bueno, aquí está el estrecho. Por encima de Tarifa hay poco. Uno de ellos es Tarifas pequeñito, eso sí. Bueno, pues aquí, en Algeciras, que es una ciudad respetable, tiene un tamaño considerable. Bueno, aquí lo estamos viendo, vamos a verlo en modo satélite, como veis. Bueno, tiene un pedazo de puerto que es más grande que la ciudad porque es uno de los puertos más importantes de Europa. Bien, pues aquí, en Algeciras, donde estáis viendo esto, se produjo ayer un lamentable asesinato por parte de lo que parece un yihadista. Parece un yihadista, evidentemente. No sabemos si estaba, organizó, actuó en solitario o actuó en compañía de otros. No tenemos ni idea. Lo que se sabe es que se le ha detenido. Afortunadamente está en dependencias policiales. Bueno, ha sido puesto ya a disposición judicial. Y se le acusa de asesinar a un sacristán de una iglesia de Algeciras y de dejar herido, por ahora, esperemos que se recupere. No ha muerto, ha tenido grave a un sacerdote de la misma localidad y luego, además, dejó otros heridos. Bueno, y se ha sabido más de esta historia. Y cuanto más se sabe, más indigna uno, claro. Vamos a ver, lo que nos lleva de Objective, esto lo llevan todos los periódicos, ¿eh? Lo que nos lleva de Objective es que el marroquí del ataque mortal en Algeciras fue devuelto por Gibraltar a su país en 2019. Bueno, esto se supo ayer por la noche ya, que el tipo estaba listo para ser deportado, pero no le habían deportado, de España, quiero decir. Pero bueno, en Gibraltar había cruzado el estrecho. El tío, según he podido ver, es de Tánger. Este era al otro lado, justo del estrecho de Gibraltar, así que no ha hecho un viaje muy largo desde su casa. Viene un portado de la policía gibraltareña indicado al diario Gibraltar Chronicle que las autoridades del Peñón creen que se trata del mismo sujeto. Creen. Vamos a ver. El marroquí detenido tras el ataque mortal ocurrido el miércoles en Algeciras, Cádiz, que costó la vida a un sacristán, habría sido expulsado de Gibraltar a Marruecos en 2019 tras haber llegado ilegalmente al Peñón. Un portavoz de la policía gibraltareña indicado al diario Gibraltar Chronicle que las autoridades del Peñón creen que se trata del mismo sujeto. Tampoco sería extraño. Ya que los nombres coinciden, estamos en contacto estrecho con las autoridades españolas sobre esta cuestión. Según explica el citado medio, el autor del asesinato del sacristán en Algeciras formaría parte de un grupo de tres adultos y un menor que fueron detenidos en agosto de 2019 por la marina gibraltareña tras entrar en una moto acuática en aguas del Peñón. Claro, si vienen desde Tánger, pues tampoco es que esté muy lejos. Se puede cruzar el estrecho de Gibraltar en moto acuática. No diré sin problemas. Tienes al menos que saberla llevar. Yo no podría hacerlo porque nunca me he subido una moto acuática, pero cualquier persona que la controle un poquito lo podría hacer sin problemas. El Ministerio del Interior ha confirmado este jueves que el detenido en Algeciras tenía abierto un expediente de expulsión por situaciones regular desde junio de 2022. Algo que no consta en antecedentes penales ni por delitos de terrorismo. Esto de España. Desde junio de 2022. Estamos en febrero, en enero casi en febrero de 2023. A ver si tiene abierto un expediente de expulsión. Y es que hay que poco menos que subirle a un bote y llevarle a otro lado del estrecho. Aquí no estamos hablando de un tío que no sabes de dónde viene. Es que es del África Ecuatorial, pero no tiene pasaporte, está indocumentado. Y lo mismo podría ser de Gabón, que de Nigeria, que de Camerún. Con esos problemas se encuentran muy a menudo las autoridades. En este caso es un tío de la ciudad enfrente, de Tanger, que le suben en un ferry con un guardia civil, cruza o con un policía, cruza, se lo entrega a las autoridades marroquíes y se vuelve. Vamos, el ferry que cruza el estrecho en media hora. Así que, no sé, yo sinceramente, si no se había puesto en marcha, no tengo ni idea por qué. Probablemente porque la burocracia es tremenda. Es decir, ves que alguien que quiere emigrar a España, un hispanoamericano, por ejemplo, un colombiano, un peruano, un guatemalteco, quieren emigrar a España y quieren quedarse aquí porque quieren trabajar. Y tienen mil problemas con la burocracia para conseguir una simple residencia. Bueno, estos tipos, se ve que es difícil quedarse, pero es más difícil todavía que te echen una vez te has quedado, ¿no? Es absurdo desde donde lo miremos. El atacante tenía un expediente de deportación abierto desde el pasado mes de junio, como os decía, pero al tratarse un procedimiento administrativo con todas las garantías, su ejecución no era inmediata. Señalaron fuentes policiales a The Objective. ¿Y qué garantía hay que darle, caballero? Está usted aquí en situación ilegal y no tenemos muchos problemas para devolverle a su casa, que está a 15 kilómetros en línea recta desde aquí. La Policía Nacional ha registrado en la madrugada de este jueves la vivienda en la que residía el detenido un inmueble situado en una barriada humilde de Algeciras que Yasin Canza, que es como se llama este tío, había ocupado desde hacía unos meses. Además de su hora ocupa. Una cosa sobre la otra. Los investigadores analizan ahora todos los efectivos intervenidos con el objetivo de determinar si Canza era un lobo solitario o formaba parte de algún grupo a través del que coordinó el atentado. El juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya investiga como terrorismo. Bueno, teniendo en cuenta que entró con una en una iglesia con un machete diciendo alá y no sé qué, pues todo lo que indica es que se trata de un ataque terrorista. Vamos, que no es que el Sacristal le debiese dinero ni le hubiese quitado a la novia ni nada de eso. Parece que el móvil es puro terrorismo. Lo que no se sabe aún es si actuaba en solitario o si lo hacía en compañía de otros. El detenido no tiene antecedentes penales por terrorismo en España ni en ningún otro país. En su ficha policial solo consta una detención a mediados de junio de 2022 porque estará en situación irregular. Por otro lado, fuentes policiales desmienten que el agresor estuviese siendo vigilado en días anteriores porque eso se dijo ayer que estaba vigilado a las narices. A cometer el atentado por agentes de información o de otras brigadas tal y como han publicado diversos medios. Los hechos se produjeron poco antes de las 8 es decir, hace poco más de un día cuando este hombre entró a una iglesia la iglesia de San Isidro de Algeciras armado con un machete. Acto seguido mientras gritaba muerte a los cristianos y ala es grande atacó al cura. Antonio Rodríguez dejándolo gravemente herido. Posteriormente accedió a otro templo el de Nuestra Señora de la Palma en el que tras causar diversos destrozos a cruces e imágenes religiosas atacó al sacrista Diego Valencia que es el que ha muerto el que ha sido asesinado vamos la víctima logró salir de la iglesia pero fue alcanzado por la agresión en una plaza cercana donde le causó heridas mortales ante la mirada de numerosos vecinos creando una situación de alarma instantes después el individuo intentó entrar a una tercera iglesia pero antes de ello fue neutralizado y detenido por agentes de la Policía Nacional vamos que estaba haciendo un tour y a matar a los que fuesen no lo sorprendente y he visto el vídeo es que es que los los testigos me sorprendió la pasividad del testigo yo no sé si es que todo fue rápido y no pudieron calibrar en su justa medida lo que estaba pasando y de ahí que no actuasen o que directamente les dio miedo la verdad es que lo desconozco bueno lleva el mundo sobre este mismo tema un perfil un perfil porque esto es importante saber quién es el tipo por lo menos con la información de la que disponemos ahora mismo en el que cuentan Yasin canza la sonrisa del asesino porque lo mejor de todo es que las imágenes una vez detenido el tipo sonríe pues casi casi no lo sé como si hubiera hecho la buena obra del día que quiso imponer machetazos su credo radical un joven silencioso apareció hace un par de meses por la localidad de Algeciras no llamó la atención de nadie era uno más de tantos que recaran en este municipio del campo de Gibraltar de paso entre el norte de África y algún destino más al norte pasando por los Pirineos en muchos casos en una población con cerca de 20.000 inmigrantes marroquíes que hay muchísimos claro que en Marrocos está enfrente y así en Canza no despertó recelos más aún siendo como es un joven de rasgos aniñados y de tez más clara que muchos de sus compatriotas y que no se le relacionaba con casi nadie no se relacionaba con casi nadie más allá de los muros de la casa patera en la que encontró refugio bueno la casa patera es para echarse a temblar donde vivía ni siquiera con la nutrida comunidad musulmana estableció vínculos de algún tipo ni siquiera buscó cobijo en el barrio musulmán por excelencia de Algeciras la caridad sino que se fue a vivir más arriba en una zona más céntrica y próxima a la plaza alta el corazón de la ciudad Canza nació el 6 de octubre del 97 es decir era muy joven tenía 25 años bueno no 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 25 años y los acaba de cumplir en octubre efectivamente cumpliría 26 ahora en Marrocos en el norte de la región de Tánger donde sigue viviendo su familia y donde pasó la mayor parte de su vida hasta que decidió envidrar a España como tantos otros cruzó el estrecho de Gibraltar y como tanto se afincó en Algeciras sin documentación pendiente de una orden de expulsión que no se había ejecutado se buscaba la vida como podía bueno como podía era vagueando porque no se le conocía trabajo ni siquiera en negro como podía y comía lo que le alcanzaba el dinero unas conservas pan algún refresco algunos restos de la última comida eran ayer visibles en la vivienda que compartía con otros tres jóvenes marroquíes en la calle Ruiz Tagle justo a mitad de camino entre la iglesia de San Isidro y la parroquia de La Palma las dos paradas de su macabro y sangriento recorrido del miércoles en esa casa registrada por la policía nacional la misma noche del doble ataque al sacristán y al sacerdote no había rastros de radicalismo islámico más allá de algún artículo de uso religioso pero esto está mal escrito como una más vieja misbaja se dice no más vieja se ha leído le ha bailado que es una bueno una misbaja colgada en el patio una misbaja es una especie de rosario musulmán con lo que con el que ellos rezan bueno es igual son muy parecidos realmente a un rosario colgada en el patio junto al minúsculo baño si había en los dormitorios y en el salón una gran cantidad de cajas de medicamentos usados muchos de ellos para enfermedades mentales nolafrén escitalopram avalarían la tesis de una enfermedad mental de un brote psicótico que es una de las explicaciones que se barajan como alternativa al ataque puramente yihadista de hecho el imán de la principal mezquita del barrio de la caridad donde se concentra la mayor parte de la comunidad musulmana de Algeciras señala que en la familia de Yasin podría haber antecedentes de trastornos mentales así que el imán de Algeciras se ha informado ya sabe quién es la familia igual si le conocían no lo sabemos en concreto con Tomo Hamet el Mkadem su padre sufriría brotes sufría brotes psicóticos a los policías que le detuvieron se les quedó grabado más que su rostro aliñado la sonrisa que se le quedó dibujada después de matar al sacristán Diego Valencia y al ir al sacerdote Antonio Rodríguez a machetazo limpio y en nombre de Alá bueno vienen más temas aquí lo tenéis lo veis las sonrisas en fin esto es el lugar donde vivían se ven ahí los un joven tímido y callado esta es la foto que os decía antes de la de la detención la verdad es que es una historia para echarse a temblar evidentemente era era un un islamista eso está claro él entró al grito alá es grande y demás el hecho mismo de que atacase una iglesia en un supermercado y empezase la emprendiese contra las imágenes religiosas o que fuese contra el sacerdote o contra el sacristán pues ya nos dice que había algo religioso en el tema bueno algo no muchísimo y que se puede considerar un atentado islamista ahora bien lo que no sabemos es si esto lo hizo solo tiene toda la pinta pero lo desconocemos se tiene que investigar primero y luego tampoco sabemos si realmente estaba tan grillado como parece es decir todo indica que el tipo además de un fanático religioso es un perturbado porque los terroristas islámicos no sé que se quieren suicidar entonces entran en la iglesia pum y se deten un cinturón de explosivos y adiós todos él se va al paraíso con las URIES y el resto mueren o organizan los atentados bien de tal manera que al menos ellos puedan salir libres de como un terrorista de toda la vida vamos el terrorista en principio quitando a algunos el resto no quiere morir en su intento quiere que los demás mueran pero él no en este caso por la manera en la que lo hizo es decir fue una iglesia primero luego se fue a la otra la primera de San Isidro luego a la de Nuestra Señora de la Palma e iba una tercera pero al parecer que es que esto no lo ponía aquí lo he leído esta tarde en otro periódico al parecer el tipo se puso a rezar se puso a mirar al mar y a rezar no sé si es que en ese momento pensaba que había hecho algo magnífico y quería comunicárselo a la no tengo ni idea así que ahora mismo son muchas las cosas que desconocemos pero vamos que que es un atentado islamista parece un atentado muy mal ejecutado evidentemente si esto lo se lo viese un terrorista profesional diría pero bueno no sabes hacer estas cosas por lo tanto la hipótesis de que se trata además de islamista de que se trate de un nada oye que es imposible que según toco esto se me va bueno ahora no ahora no se me va negro voy a tenerme que dar la vuelta y mirar a ver exactamente lo que le pasa bueno pues la hipótesis de que además de eso es un loco cobra fuerza se puede perfectamente ser un terrorista y se puede ser un completo y absoluto trastornado mental ambas cosas son perfectamente compatibles y el hecho de que sea un trastornado mental no le quita culpa como es lógico pero si puede ayudar a esclarecer porque actuó de la manera en la que lo hizo no se le ha encontrado nada más evidentemente pues no sé internet no tendría en el chiscón este en el que vivía porque era el domicilio ahí que era eso bueno una cosa aquí las fotos sé que son pequeñas y no se ven bien pero vamos las tenéis en cualquier página web de cualquier diario digital lo tenéis un sofá una cosa bueno no quiero ni pensar y es una suerte que las fotos no transmiten el olor porque no quiero ni pensar lo que olía ahí una suciedad un lugar propiamente insalubre bueno aquí comentan también que apenas chapurreaba el español y que siempre andaba corto de dinero es decir que llevaba aquí un año pero no había aprendido español también es cierto claro que hay muchos marroquíes ya lo hemos oído 20.000 nada menos y que está muy cerca bueno vamos a medir la distancia vamos a volver al vamos a volver a los mapas aquí están vamos a mirar la distancia entre Algeciras y Tánger en línea recta vale en línea recta medir distancia vamos a ver hasta Tánger que está aquí vale aquí lo ponemos en cualquier lado distancia hasta aquí es que estamos hablando de cuánto es 52 kilómetros es que muy poco vale es cierto que el barco no puede cruzar así pero vamos que hace así es una es una ruta estaba muy muy cercano estaba literalmente al lado de su casa yo no sé sinceramente como es posible vale con todas las garantías y todo lo que queramos pero en el caso de que sea una cosa evidente que has cruzado el estrecho que estás ilegalmente no se puede no voy a decir en caliente pero que se le explique vamos en caliente que no le dará una patada en el culo y mandarle al mar pero se le está a usted ilegalmente aquí no tiene no dispone de papeles no puede estar aquí porque esto es evidentemente lo que ha pasado es lo peor que puede pasar que mate a alguien pero entre tanto lo que tienes es a una persona que está bueno vagando por la ciudad sin oficio conocido y lo más probable es que bueno sin oficio sin trabajo y lo más probable es que se termine dedicando a algo relacionado con la delincuencia es decir el tráfico de drogas en fin todo tipo de delitos que se pueden que se pueden realizar ¿no? robos etcétera etcétera las cosas van tan lentas como puede ser que alguien que quiera venir a España a trabajar de manera perfectamente legal que tiene un oficio que se yo es arquitecto es ingeniero es economista que venga de cualquier país incluyendo el propio Marruecos y tenga y quiere estar legalmente y conforme a la ley y sea una auténtica pesadilla burocrática lo que tenga que pasar y que en cambio un tipo que ya está que ha entrado en una patera con una moto de agua pues no haya manera de echarle es que esto es un insulto a los inmigrantes que sí lo están haciendo bien y que viven conforme a la ley a aquellos que han hecho todo lo que tenían que hacer y han cumplimentado los trámites propios y además están trabajando es un insulto absoluto que tengan ahí pues si quiere vaguear que vaguee este evidentemente pero bueno pues que vaguee en Tánger ya está lo que ya ha puesto es decir es como si yo me voy a vagabundear a Helsinki bueno sería un mal sitio para vagabundear porque hace mucho frío pero si me quiero ir a vagabundear no lo sé a Miami pues me van a decir vagabundee usted haga lo que le dé la gana pero vagabundee en su casa en su país nada más pero bueno el tema es este vamos a ver qué pasa por dónde va la cosa y hay muchas que todavía no sabemos pero bueno esto es esto es lo que hay es una lástima porque hacía tiempo que no veíamos cosas como esta historias de asesinatos islamistas en España pues el último si mal no recuerdo creo que fue el de Barcelona el de 2017 habían pasado se cumplieron cinco años hace unos meses así que por suerte no llegó a más la policía le detuvo entre otras cosas porque este se lo puso fácil a los policías pero vamos esperemos que el sacerdote no termine de morir y bueno ya lo lamento yo por por el sacristán así que nada lo dejamos aquí a ver qué más se sabe de toda esta historia no estaría más que el ministro de interior diese alguna explicación porque este hombre a pesar de que llevaba siete meses en el país de manera ilegal a 50 kilómetros de su casa no se le había subido en el ferry y se le había mandado y se le había devuelto